Estamos de excursión por la ciudad de Bogotá. Vamos a buscar qué han sembrado nuestros vecinos y ellos ya tienen conciencia de lo que es cultivar en casa y nos vamos por la ciudad a buscar los cultivos, cómo están creciendo, los queremos ver, queremos aprender con ellos, queremos aprender sus proyectos porque hay proyectos muy bonitos que ellos han estado haciendo y queremos también pues compartirles todos estos proyectos tan hermosos que la gente está haciendo. En esta oportunidad estamos descubriendo cultivos urbanos por la ciudad y estamos encontrando excelentísimos cultivos que la ciudad se están haciendo. En esta oportunidad vamos a mirar una matera que está en un espacio pequeño pero es muy amplio para las plantas y lo vamos a mirar. Entonces miren que la matera no tiene más de 20 centímetros y su decoración, luego la decoración tiene su olito abajo y acá tiene una espélica de decoración. Si vemos acá tenemos otro piso y no está en la parte de abajo, no está al tico, le colocaron acá unos barrotes. Por eso así los animalitos, las mascotas no nos olvidan las notitas. Y vemos que nuestro jardín está aquí súper hermoso y se está dando muy bien. Entonces es una forma de utilizar los espacios, un espacio pequeño. Un espacio pequeño donde podemos tener un jardín y acá este tiene unos 8 metros de largo y tiene varias plantas. Entonces vemos que es bien hermoso este jardín que está aquí y está floreciendo muy bien. Entonces vemos que ahí están las jardineras bien hechas y las plantas reciben bien la luz tanto la de arriba como la de abajo porque la jardinera es angosta. Entonces esa es una forma de que podemos cultivar nosotros nuestras plantas. Tenemos nuestras abejas, la oportunidad de que ella puede comer su polen y no hay ningún problema y estamos en la ciudad de Bogotá. Aquí en Bogotá también tenemos abejitas. Entonces vemos que ella está recogiendo su polen y está ahí muy tranquila comiendo. Entonces mire que con todos estos jardines ayudamos también a nuestras abejas, a nuestros insectos para que ellos sigan su proceso. Por lo menos en este caso la abeja no es un insecto, es un animalito que nos va a dar la miel. Entonces vemos que ella se está disfrutando todo el polen de estas preciosas flores. Bueno, recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!